Bienvenidos a Cuida tu Bolsillo. En esta semana vamos a hablar sobre inversiones. Nos han estado escribiendo mucho por las redes sociales para preguntarnos cómo pueden hacer para tener un año 2021 exitoso financieramente. Y una de las razones en las cuales, o uno de los motivos en todo caso que te puede ayudar a poder mejorar tus finanzas en el 2021 es invirtiendo. Me han preguntado mucho sobre el tema de la bolsa de valores y hemos decidido con la producción esta semana hablar del paso a paso, o sea, del ABC que tú necesitas saber para poder iniciarte en la bolsa de valores. Así que el día de hoy son siete pasos en total. El día de hoy vamos a hablar sobre cuatro. Vamos a responder dos preguntas del público y siempre los invito a que nos envíen sus preguntas para que sean respondidas en vivo a través de las redes sociales como arroba Walter Finanzas. Ustedes nos envían las preguntas y encantadísimos vamos a responderles en vivo. A ver, vamos a empezar entonces con el primer paso que nosotros tenemos que tener y debemos de seguir para poder iniciarnos en este mundo de las inversiones específicamente en la bolsa de valores. Los siete pasos que nosotros vamos a conversar les van a servir tanto si quieren invertir ustedes en la bolsa de valores de Lima como si quieren invertir en la bolsa de valores de los Estados Unidos. A ver si me ayudan con el primer video, por favor. Vamos a conversar sobre lo primero que nosotros tenemos que hacer, que es el monto de inversión. Tenemos que determinar nuestro monto de inversión y ahí tenemos que tener algo claro. No vamos a invertir la plata que necesitemos la próxima semana, el dinero que necesitemos ahora para marzo para poder pagar las matrículas. No. Acá se invierte solamente los excedentes que nosotros tenemos. Sí, yo sé que es complicado llegar a tener excedentes, pero si no, tú puedes empezar tu método de ahorro, los cinco soles diarios, los tres soles diarios y eso a fin de año te va a tener un pequeño capital para que tú puedas empezar. Con quinientos dólares o mil dólares podrías empezar a invertir, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una bolsa un poco más dinámica y creo yo que con alrededor de pues unos tres mil soles o cuatro mil soles en la bolsa de valores de Lima. Pero igual vamos a conversar un poquito más sobre eso. Determinemos nuestro monto de inversión que vamos a utilizar. Recuerden, solamente los excedentes, no el dinero que tenemos para pagar las deudas o no sacar un préstamo tampoco, como lo vamos a conversar la próxima, el próximo jueves que vamos a seguir hablando sobre este tema. Determinamos el monto que tenemos y seguimos con nuestro segundo paso, el video, por favor. Acá, una vez que tú ya has determinado el monto que vas a utilizar para poder invertir, nosotros tendremos que elegir una sociedad agente de bolsa. La mayor parte de personas mira siempre a través de las redes sociales, la publicidad que nos aparece, de diferentes aplicativos que no los vamos a mencionar, pero que te dicen invierte, no pagues comisión, etcétera, ¿no? Claro, son aplicativos que no son peruanos, son aplicativos que están pues en otros países y que tú tendrías que hacer una transferencia de dinero a esos países. Una transferencia interbancaria te va a costar más cara que la comisión que te puede cobrar una sociedad agente de bolsa. Entonces, siempre uno tiene que hacer la investigación porque todo eso se va a afectar en tu rentabilidad. Una sociedad agente de bolsa registrada en la superintendencia de mercado de valores, ustedes pueden encontrarlas en la página de la SMB Chica para que ustedes puedan ver la superintendencia, la sociedad agente de bolsa, perdón, que más les convenga, ¿no? Estas sociedades agentes de bolsa son conocidas como la SAP, van a ser los intermediarios o los brokers que van a poder hacer tu compra o hacer la venta si tú deseas que ellos hagan esa compra o si no, también te van a brindar a ti algún tipo de plataforma para que tú puedas comprar y vender independientemente. Las comisiones fluctúan entre el 0.5 y el 1% aproximadamente de lo que tú vayas a comprar. Es decir, si tú vas a comprar, por decirlo, 2.000 soles, pues se aplica la comisión sobre eso. Y se aplica la comisión a la compra y a la venta. En el momento que tú vayas a vender, también te van a aplicar esa comisión. Ese es el segundo paso que nosotros tenemos que seguir. Vamos a pasar, por favor, al tercer paso. Cuando nosotros elegimos esta sociedad agente de bolsa, recuerden que es para que sea nuestro intermediario para poder llegar a concretar la acción de compra o de venta de la empresa. Cuando nosotros queremos hacer seguimiento a nuestras operaciones, eso ya es otra cosa, porque probablemente la sociedad agente de bolsa igual te va a brindar una plataforma, pero tú tienes muchísimas plataformas en la internet que puedes utilizar para poder monitorear cómo funciona en tiempo real la bolsa de valores. La bolsa de valores de Lima tiene su propia plataforma y está en tiempo real. Yo siempre recomiendo a las personas utilizar un poco la fuente correcta para esto, la fuente oficial. En este caso sería en Lima, la bolsa de valores de Lima, que puedes ingresar ahí a la página por Google. Y en el caso de Estados Unidos, podrías utilizar la misma página de Nasdaq también. En Nasdaq tú puedes crear un usuario y puedes mirar en tiempo real las cotizaciones, es gratuito, cómo es que suben o bajan las acciones y cuál es el precio del analista y todas las cosas que vamos a seguir viendo nosotros también durante estas sesiones que conversemos sobre cómo iniciarnos en el mundo de las inversiones. Entonces, tenemos nuestra SAP, ahora ya tenemos nuestra web de seguimiento. Con esa web de seguimiento vamos a ver cómo suben o bajan las acciones en el tiempo. Acordémonos también que van a haber días rojos, van a haber días verdes, pero lo que nosotros tenemos que estar siempre enfocados es en escoger una acción de una manera adecuada para un mediano o largo plazo. No se trata de ganar dinero diario, eso no es posible al nivel que nosotros estamos invirtiendo. Acá nosotros estamos invirtiendo para crear un patrimonio futuro. Vámonos con el cuarto y último paso del día de hoy para poder dejar para el siguiente programa los otros tres pasos finales. Cuando nosotros tenemos ya nuestra SAP, tenemos ya nuestro mundo de inversión y tenemos también ya nuestra web de seguimiento, estamos listos para determinar nuestra estrategia de inversión. Hasta este momento todavía no hemos invertido ni un solo ni un dólar, solamente estamos haciendo el análisis. ¿Y qué significa la estrategia de inversión? Significa que como lo había comentado hace unos segundos, tú vas a decir, yo voy a empezar a invertir para construir un patrimonio futuro, es decir, mediano y largo plazo, dos años, tres años, con lo cual tú podrías empezar a comprar acciones, por ejemplo, de grandes empresas. No vamos a mencionar las empresas, empresas, pero son empresas de telecomunicaciones, empresas bancarias, empresas que ya están consolidadas y que probablemente todos nosotros tenemos alguno de sus artefactos o algún artículo en casa. Esas son las grandes empresas que tienen un crecimiento sostenido, no es muy alto, pero sí vence, diría yo, a los productos financieros en general. Pero van creciendo de una manera sostenida y segura. La segunda estrategia que tú puedes generar es la que se conoce como estrategia de valor. Que esa sí va a denotar que tú tengas un poco más de tiempo frente a la computadora, frente al análisis de la bolsa, para que tú puedas mirar cómo estas acciones pueden subir o pueden bajar. Tú ahí seleccionas acciones un poquito más riesgosas para que tengan mayor volatilidad. La volatilidad significa que van a tener mayor facilidad o de subir o de bajar también. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y hay que destinarle tiempo. La primera estrategia se llama de crecimiento y la segunda estrategia se llama de valor, porque lo que queremos nosotros es aumentar el valor de nuestro capital. Con estos cuatro pasos iniciales todavía, insisto, no estamos poniendo ni un sol ni un dólar en ninguna acción. Con lo que les converse el día jueves, vamos a poder ya estar casi listos para poder invertir nuestro dinero en la bolsa de valores o en el mercado de valores, como se conoce. Vamos a responder dos preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales para poder conversarles y responderles sus dudas, porque siempre es importante que nosotros empecemos a interactuar. Hay que romper un poco los mitos que tenemos sobre el tema de las inversiones. Como dije al principio, no necesito mucho dinero para poder empezar a invertir. Lo que sí necesito es un poco de tiempo y dedicarle tiempo a la información que voy a requerir conseguir para tomar una decisión más adecuada. A ver, Javier Salazar nos escribe. Hola Walter, hay mucha gente que cree que ganará dinero desde el primer momento. Por eso invierten en plataformas de bolsa, como eToro y Afines. Es lo mismo ventajas y desventajas rápidamente. No se va a ganar dinero desde el primer momento. Acá es un tema sostenido. Hay que mirar, como les dije, días rojos, días verdes, pero hay que mirar el promedio, el promedio mensual, el promedio cada tres meses, etcétera, que uno va a invertir en tiempo para poder ganar. Estas plataformas son plataformas alojadas fuera del país, como lo dije al principio. Una de las ventajas es que no te cobran la comisión, pero una desventaja también es que tú tienes que transferir dinero del Perú hacia el país donde ellos están generando, digamos, la cuenta, ¿no? Y eso sería normalmente los Estados Unidos. Ahí tienes una comisión ya de transferencia de 25 o 30 dólares que probablemente va a superar lo que tú pagarías en una SAP peruana para poder operar. Así que hay que tener cuidado con esas comisiones. La segunda pregunta que tenemos, porque el tiempo vuela con nosotros. ¿Cómo se pueden comprar acciones de otro país? Por ejemplo, Disney. Gracias. Por ejemplo, Disney. Disney, dicho sea de paso, es una acción que, así hayamos estado en pandemia, ha mantenido su crecimiento. Es una muy bonita acción. Denle una mirada a la acción de Disney, aparte de ser divertida. Es una bonita acción con el crecimiento que ha tenido durante este año, inclusive de pandemia, ¿no? La SAP, la Sociedad de Esa Gente de Bolsa Peruanas, puedes comprar también tus acciones de la bolsa extranjera y acciones que se cotizan, pues, en el mundo. Así que eso no es esa que está acá registrada en la superintendencia del mercado de valores y puedes comprar acciones de empresas tanto extranjeras como acciones de empresas peruanas. Lo único que cuando compras acciones de empresas extranjeras y tienes utilidad a la hora de la venta, vas a tener que tributar acá también. Que eso lo vamos a conversar en febrero, porque la gente empieza a preparar sus liquidaciones para poder estar tranquilos con las UNAD. ¿Ok? Entonces, el día de hoy ha volado nuestro tiempo con estas cuatro pasos iniciales que debemos seguir para invertir y los espero el día jueves a la misma hora. Y no se olviden de hacerme llegar sus preguntas y sus consultas a través de las redes sociales. Me encuentran como arroba walterfinanzas en Instagram, en YouTube. En YouTube tienen muchos videos que los pueden ayudar a complementar lo que conversamos por acá. Un placer conversar con ustedes y los veo el día jueves a la misma hora. Gracias.